Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. Muchas gracias al canal comunitario Sonson TV por hacer que esta idea se lleve a cabo y a ustedes televidentes por estar siempre pendientes de qué personaje tenemos para cada programa. Hola Juli. Hola Tati, un saludo por a ti y también a las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas y están ahí al tanto de nuevas historias y nuevos acontecimientos. Hoy tenemos el gusto de presentarles a un personaje, hoy nos acompaña Carlos Andrés, bienvenido a Personajes. Muchas gracias por la invitación a ustedes y a Sonson TV por tenerme en cuenta para este programa. Acá tenemos unas fotitos. Un apartamento. Vamos a ver. Reconoce a los personajes. Ah, sí. A ver, mostremos la cámara. Foto arte. Uy, de Luis Orozco. De mi abuelo. Son mis abuelos maternos. Don Luis Antonio y mi abuelita Amparo que todavía vive. Mi abuelito pues que en paz descanse. Fotos tomadas por él. ¿Qué año? Bueno, de 1962. Un negocio muy reconocido acá en el municipio. Sí, era uno de los fotógrafos más prestantes, pues que importantes que tuvo Sonson en su época. Foto arte. Él tuvo muchas fotos de la catedral antigua. Mis tíos todavía conservan una gran colección de negativos en la ciudad de Medellín. Reposan este archivo. Y muchas fotos de familiares. Muchas fotos familiares tenemos de mi abuelo. Andrés, ¿y recuerdos de la infancia? ¿Recuerdos de la infancia? Pues cuando, por ejemplo, con él en la fotografía, cuando le dejaban a uno tomar las fotos de las cámaras, donde uno se tenía que poner un trapo, un trapo estaba en la cámara y, bueno, sonrían y hizo una lámpara que como que se quemaba. Esos recuerdos tengo yo con mi abuelo, cuando me dejaba acercarme a ese tipo de cámaras. ¿Y con los hermanos? ¿Con mis hermanos? No, yo soy el mayor y entonces mis hermanos, cuando yo ya crecí, el que nació ya era, yo ya estaba muy grande. Entonces yo con ellos casi no, pues como de jugar con ellos, con mis hermanos no. No tuve como esa, más con mis primos. Más con mis primos, véanlos, ahí está. Está mi prima, eh, los apartamenteros de su familia, mi prima Lina, que es la que me sigue después de, porque yo soy el mayor de los nietos. Entonces después siguió Lina y con Lina sí compartí mucho más. Los disfraces, las corridas en la casa, los cumpleaños. Estaban muy bien, con razón vi yo eso, es que me... Estaban pesaditos. Ah, qué recuerdos tan buenos, bacanas estas fotos, hombre. ¿Algunas locuras con los primos? ¿Dónde era? No, el patio de los solares, los solares de donde los abuelos, por ejemplo donde mi abuelo Toto, que fue donde pasé la mayor parte de mi infancia, que era aquí al frente de la casa de los abuelos. Pues eran tres patios, dos solares, entonces allá sí correteábamos bastante. Allá sí nos sobró correr. ¿Y qué recuerdas de esos primeros días de estudio en la escuela? Tuve muchos cambios de escuela, estuve en la Sucre, después terminé en el cooperativo, después me pasé para la industrial. ¿Qué recuerdo? Una profesora que era muy agradable, está en España en este momento, todavía vive. Ella es de apellido Mosquera, pero no recuerdo bien el nombre, pero sí el apellido. La recuerdo mucho la profesora. Eran bravitas, pero gracias a eso yo creo que los que estamos en este momento, en esta edad, somos un poco más rectos por los principios que tenían esos profesores. Y más por los principios que ellos tenían, por el respeto que nosotros todavía le teníamos a los profesores. Eran como estar al lado del papá o la mamá. Uno les guardaba mucho respeto y las enseñanzas que esos profesores nos daban fueron como el camino de rectitud que muchos aún tenemos. Nos contaron que participó en casi todos los matrimonios de sus tíos. Claro, porque como... El mayorcito. El mayorcito, entonces me prestaban. No sé si me prestaban o me alquilaban. Pero sí estuve en el matrimonio de casi todos, de pajecito, con Lina Marcela, por aquí una prima que vive en Bogotá que se llama Diana. Entonces fui casi el pajecito de todos mis tíos. Mientras yo estuve así, pues, pequeñitos los que se casaban, siempre fui el pajecito. ¿Y juicioso en la escuela o era de los plaguitos? En el colegio, en el colegio, en primaria, fui muy juicioso. En primaria, ya en bachillerato, pues, era juicioso con las tareas y todo, pero sí, uno ya va despertando y haciendo, pues, las locuras. Las locuras en ese tiempo eran, pues, a volarse, a jugar a la calle, juntar en zancos, eran cosas muy sanas. Pero, pero sí ya uno va creciendo y va... Terminé en la industrial en... Terminé en la industrial en 1993. Por ahí, incluso, esta semana estuvieron los compañeros creando el grupo en el WhatsApp porque nos vamos a reunir este año. Entonces, ahí recordando mucho que si tenía fotos, no tengo fotos del colegio. La verdad, las vine a buscar, pero lo único que conservo en el colegio es un morral de once, donde están las firmas de todos los compañeros. Entonces, ahí se les mandé la foto y lo único que tengo yo es el bolsito mío de una tulita de once. ¿Y de qué especialidad? De motores, de la especialidad de motores. Ella de María, qué recuerdos, estos muchachos. Y ya luego se traslada a la ciudad y a qué se dedica ya. Esta fue la primera montada en metro. ¿Qué tal? Muy horrible. No, fue una experiencia buena. Pues uno de aquí, pues para ir, uno viene a ver tremenda construcción. Entonces, eso es emocionante porque en esa época, pues uno irá a montar en, uno le decía el tren, vamos a montar en tren. Porque era una cosa nueva y estaba pues con mi abuelita. Me fui a trabajar, me fui a trabajar en una fábrica que era de prendas para mujeres, era brasieres y panties. Entonces, era cortador de tela, pues el cortador de tela. Empecé allá cortando, después se pasé como mensajero, se llamaba Scarlett. De ahí me fui, decidí irme a pagar servicio militar. Me fui para Tolemaida. En Tolemaida no duré sino dos días. Porque yo vi eso muy lejos y a los dos días me dijeron, ¿quién se quiere ir? Yo me vine para Medellín y pagué servicio militar en Medellín, en un batallón casi a, digamos, 20 cuadras de mi casa. Entonces, mi mamá iba y me llevaba la coquita, cuando la comidita era como muy regularcita. Pagué servicio militar, estuve un año. Ya después pasé a Carneli, Carnes Frías. No sé si ustedes la conocen, pues aquí en muchas tiendas las venden. Es una empresa grandecita. Allá tuve un accidente hace 24 años. Cuando yo era mensajero allá, tuve un accidente, me cogí una tractomula. Estuve seis meses hospitalizado. Me tocó volver a aprender a andar. Otro año, pues más de recuperación. De ahí, pues ya como estaba un poquito delicado, pues con los pies perdí parte del talón del pie izquierdo, tres dedos del pie. Entonces ya me pasaron para otra sección. Estuve ocho años en esa empresa. Y antes del accidente yo bailaba en una academia allá en Medellín. Después de que yo tuve ese accidente, yo verme tal vez como iba a quedar, que no era capaz de casi ni andar ni nada. Y Dios me dio la oportunidad de volver a, digamos, lo que a brincar. Entonces, por eso me gusta tanto bailar. Por eso me gusta mucho el baile y gracias a Dios. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima que me dieron la oportunidad de volver a mi pueblo y hacer una de las cosas de los hobbies que más me gusta, que es bailar. Y por eso ahí tengo el grupo de danzas que, de hace 14 años que vine, ahí estoy con el grupo. Es más, yo vine aquí a Sonzón por el grupo a montarlo. Entonces, una señora de acá de Sonzón, Silvia Villegas, me ofreció el trabajo acá en Sonzón, pero con la condición de que sacara el grupo adelante. Entonces, por eso estoy acá. Estoy trabajando acá, por venir a sacar el grupo de danzas como adelante. Gracias a Dios ahí todavía estamos. ¿Y usted de pequeño de pronto hacía parte ya del grupo de danzas o cuando regresó a Sonzón? No, cuando yo lo de danzas lo aprendí en Medellín, en el tiempo libre. Cuando estábamos acá en el colegio, terminando 11, surgió el profesor Mario Cardona y la profesora Gloria Suárez hicieron un proyecto, le regalaron un vestuario. Entonces, entre el cooperativo y la industrial nos unimos, hicimos un grupo, duró un año, la herrería. Un año, año y medio. A partir de ahí me gustó mucho la parte de danza. Entonces, ya me fui para Medellín, allá busqué otro grupo. Estuve allá los 10 años que estuve en Medellín. Estuve también en la academia y ya cuando me vine para acá, pues, lo que aprendí allá lo estuve reflejando acá. ¿Y recuerdos de esa vida en la ciudad, se encontraste del pueblo, ciudad y volver otra vez? Eso es una, como dicen todos, pues, no es un animal de costumbres. Usted se ha acomodado en la ciudad y listo, es muy duro. O es muy duro cuando usted está aquí, usted ya lo ve que allá es más duro que... Cuando usted está en la ciudad, usted vive normal, pues, usted vive su vida, el trajín, vaya, venga. Cuando usted se viene otra vez, me vengo para el pueblo, yo acá no tenía amigos. Entonces, empezar a conocer otra vez gente. Y yo, ay, uno siempre extraña muchas cosas. Porque la ciudad tiene muchas cosas para usted hacer. Pero, si a mí me preguntan que si me quiero volver para la ciudad, no cambiaría esta hermosura de pueblo, esta tranquilidad con la que se vivía acá. Entonces, ya uno aquí sí ve cómo vivía uno allá. Bueno, Andrés, vamos a una pausa y ya regresamos con más historias del Maizal y suyas. Al Derecho, un espacio de carácter informativo y educativo. Agradecemos a los televidentes por estar ahí pendientes de Sonson TV. Continuamos aquí con Carlos Andrés y una fotico histórica. A esta magnífica foto tomada por el camarógrafo de Sonson TV, Hernán. Era el único que estaba allá para podernos tomar esta foto. No había más. Sí se ve en la cámara. Una foto muy bonita. Está también, pues, ahí, creo que en el Facebook del Maizal. Una foto muy folclórica. Muy bonita en las pasadas fiestas del maíz. Pero es una foto muy reciente porque, Andrés, todos Sonson evidenciado que por el Maizal han pasado muchas generaciones. Pues, viene desde muy atrás toda esta tradición del baile. Sí, el Maizal desde 1975 está creado. Tuvo sus baches de muchos años de no existir. Hace 14 años lo recuperaron integrantes del Maizal. Cuando ya vine a retomarlo, pues, ya los bailes fueron siendo un poquito más, con más coreografía, con más vueltas. Entonces, tuvimos que conseguir gente, digamos, lo que más joven. ¿Cierto? Ya los otros, como ya eran profesores, entonces ya tenían más ocupaciones, se fueron retirando. Fuimos cogiendo gente nueva. Y ha pasado muchas generaciones. El grupo, por ejemplo, hay veces, es, digamos, bueno y malo. ¿Por qué? Porque nos hemos perdido de ir a muchos concursos. Porque en los concursos delimitan la edad. Entonces, que de 16 a 24 y 24 en adelante. Y entonces, si vamos a conformar un grupo, no están las parejas. Porque es que nosotros somos, estamos con los jóvenes, estamos los mayores. Y estamos todos revueltos. Niños, mayorcitos y los más mayores. Entonces, no tenemos, hay veces nos quitan como esa, nos cortan ahí para poder ir a concursos. Porque realmente, uno sí quiere, porque yo no vivo de desmaizal. O sea, yo no recibo ninguna parte económica por hacer esto. Yo lo hago por amor. Lo hago por desestresarnos. Por ir a pasar un rato agradable con los que están. Entonces, si digamos que tuviéramos una academia donde a alguien le pagaran para tener los semilleros, sería mucho mejor. Porque, lastimosamente, digámoslo así, ojalá, el día que yo falte, ojalá haya alguien que tenga el mismo esmero por esto. Nosotros, el maizal tiene un vestuario que sobrepasa los 30 millones de pesos en vestuario, con un proyecto que se hizo, con las administraciones que nos han ayudado. Y nos han ayudado la Casa de la Cultura. Muchas, muchas empresas, Servicops, muchas empresas nos han ayudado a tener todo lo que tenemos. Ojalá pudiéramos tener, la verdad, una academia formada para que esto de 14 años no se pierda. Si yo te preguntara, vos, ¿cómo definirías el maizal para vos? ¿Qué significado tiene? El maizal, digamos que mi vida. Por eso yo lo digo, si Dios me dio la oportunidad de volver a andar, de volver a bailar, que es lo que más me gusta, es lo que yo más aprecio. He estado muchas veces a punto de, de regresar a la ciudad, no, de ir a otro pueblo a trabajar. Pero si ustedes supieran lo que a mí me da, para yo dejar el maizal, eso es de las cosas que más pienso. De las cosas, lo llevo en mi corazón, de verdad. ¿Y qué es ese, pues, qué es ese apego que usted tiene, como decir, voy a luchar y no de un momento a otro decir no voy a dejar el maizal a un lado? ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que también son importantes. Por ejemplo, si a mí se me acabará el empleo acá, pues como yo no vivo del baile, no tengo una academia, entonces me debo de ir a hacer otras cosas. Pues uno a veces se tiene que despegar de cosas que, que quiere. Esa es la vida. Pero mientras yo pueda, mientras yo pueda, yo estoy ahí con el maizal. Nos contaron que también le gusta mucho cocinar. Sí, me gusta mucho la cocina. Yo con, pues, con los amigos de la empresa, nos venimos para acá para la casa, yo les preparo algo, me gustó mucho la cocina. O sea, a mi familia también les, les preparo comiditas especiales de vez en cuando. Y, porque es muy rico la cocina, deliciosa no, también se, se desestresa, los sabores son deliciosos. ¿Será que la tía Fabiola tiene algo que ver ahí en ese gusto por la cocina o qué? Esas son bienes desde mi abuela, o sea, mi abuela, todas mis tías, mi mamá, ellas cocinan delicioso. Pues, pues, mi tía Fabiola, es más acá, pues, porque la conocemos más, porque ella hace comer en la casa, ella tiene comensales, ella también atiende eventos de vez en cuando. Entonces, esa parte de la cocina, la tenemos casi todos los de la familia, nos gusta mucho cocinar. ¿Cuál cree que es la especialidad, su especialidad? Me gusta muy, la especialidad, pues, lo que más les gusta que les haga es la lasaña. La lasaña y un cóctel de camarones con salsa peruana. Creo que tenía curiosidad de saber que había en la casa. Sí, que había en la casa. Vamos a ver. Más fotos. En las fiestas, cuando nos reunimos, siempre la prima mayor, con mi abuela, en los 80 años de mi abuelita, de mi abuelita, no, de 60 años de mi tía Fabiola. Aquí estoy con mi madre, que la amo. Estamos separados, pero de corazón, siempre juntos. Y con la mayoría de primos. Ahí estoy con mi bisabuela. Logré conocer a mi bisabuela. Yo tenía 30, más o menos 30 años, cuando ella fallece. Mi bisabuela Adela. ¿Y qué ha significado todas estas personas y la otra parte de su familia, la parte paterna? Pues que no tenemos fotos, pero que es importante en su vida, en todos los procesos que usted ha llevado a cabo. La familia es importante en todo. Yo creo que uno sin la familia es difícil de salir adelante, porque usted cuando tiene un problema, cuando tiene una felicidad, cuando tiene un problema, ahí debe estar siempre la familia. Ha sido siempre importante en mi vida. Y me han apoyado en todas mis decisiones. Gracias a Dios la tengo. Es una familia muy unida, por parte de la familia de mi mamá. Cuando les muestro este programa, mis afectos los quiero mucho. Y por parte de mi papá, pues casi la familia no nos reunimos, somos más bien pocos. Pero los que nos pudimos reunir como en las fiestas principales, también la pasamos muy bien. O sea, somos una familia muy bien. Vuelvo y les digo y les reitero, la familia es importantísima en la vida de una persona. De verdad que uno sin la familia es solo como un barquito, esos que tiran ahí a correr por el agua. Corriente abajo. Corriente abajo y se los llevó la corriente. La familia es importantísima. Le aprendió a la abuela a tomar buenas fotos. ¿Qué truquito le aprendió al abuelo Luis? La verdad que así no soy, no me gusta que me, que tomo, ay no, yo no quiero que hagan una foto, no. O sea, se van a tomar fotos, pero yo no soy aficionado a tomar fotos. No soy aficionado a ese, ese sí no se lo saqué a mi abuelo. Mejor heredó lo de la abuela. Sí, mejor la cocina. Si no es por un lado, es por el otro, esa es la decisión. O sea, no, no, la fotografía casi no, nunca la he practicado, es que ni con el celular. Mi mamá sí es aficionada, mi mamá es aficionada a las fotos y es, Andrés una foto, mándenme una foto. Está acostado, mándenme una foto, está cocinando, mándenme una foto. Yo no voy a mandar fotos, no me tomo fotos. Andrés, ¿por qué querer a Son Son y estar vinculado en algunas cosas que lo hemos visto como el Festival de Música Religiosa? Y pues lo más importante, el maizal y como que conservar esa tradición de tantos años. Es que como dejar morir algo tan esencial para nosotros. Primero pues, por ejemplo, con el Festival de Música Religiosa llevo casi que 14 años. Y como le digo yo, es de ayudar, es de no dejar morir, es de estar ahí, diciéndole a la gente, usted venga, métase también, venga, ayude, colabore. No todo en la vida es plata. Es la satisfacción que queda, usted cuando se retire, vea, estuve tantos años ayudando a que ese Festival siguiera adelante. A los compañeros del Festival, excelentes amigos. Una amistad que tenemos, más que trabajo por el Festival, es una amistad muy completa. Ellos son magníficas personas. Y cuando uno tiene un equipo de trabajo así, uno se anima mucho más a trabajar. Como con el maizal, los muchachos también son comprometidos. Los muchachos no se les da un peso, no se les paga. Y si usted subiera el compromiso que ellos mantienen para con el grupo. Que hay que ir a recoger una cosa, a una finca, vamos a recogerla. Que están en otras ciudades, porque ya hay gente que se ha ido. Cuando hay un evento importante, muchachos, los necesitamos. Ahí mismo se vienen. Ellos sin ningún compromiso, ellos siempre también han querido mucho el maizal. Porque uno les enseña a querer, a querer que no todo es plata, sino que queda una satisfacción muy chévere. Ahorita el sábado que presentamos en el convite, uno de los muchachos, después de que salimos, dijo, Uy, no, cuando esa gente se para aplaudir, yo sentí una cosa en el cuerpo, él se sintió, y yo le dije, es que eso se siente así, hermanos, que esa es la satisfacción que uno necesita. Ese es el pago que uno necesita, hacer las cosas bien. ¿Y Son Son? ¿Por qué querer a Son Son? Cada uno quiere a su tierra. Si usted va a los de la Unión, los de la Unión, aman a su Unión, porque es que, señor Pizón y Son Son, ¿quién de nosotros que ha nacido, que se ha criado en estas tierras tan hermosas? Usted levantarse a mirar los amaneceres de Son Son, para nosotros es único. Y para muchas personas que vienen acá también. Todo el mundo que viene por acá dicen, no, es que esos paisajes que se ven por acá, en el oriente, ya llegando a Son Son o aquí en Son Son, son muy diferentes a otras partes. Entonces, uno ama lo de uno. Uno, definitivamente estamos en un paraíso. Porque, como dicen, por aquí, gracias a Dios, desastres casi no nos pasan nada. Ojalá, pues, no nos vaya a pasar, pero por acá vivimos como en plenitud. Muchas gracias, Andrés, por ser parte de personajes y por querer abrir su corazón y su vida e invitarnos a su sala, a hablarnos de todas las cosas que lo apasionan. Y por hacer también del municipio de Son Son, pues, mucho más artístico y cultural. Bueno, a ustedes muchas gracias y a todos los televidentes, muchas gracias por seguir a Son Son TV y a ustedes por invitar a todos los que han invitado y han pasado por personajes. Porque es algo muy agradable que Son Son va conociendo. Hay personas que no conocen mucho la gente. Se mantienen como en otra casa, pero entonces acá en el canal nos damos a conocer. Digamos también, por ejemplo, si puedo meter una cuñita ahí, si se quieren entrar al maizal. Ahí estoy en la oficina. Necesitamos gente. Necesitamos seguir con este proceso y no dejar morir este limpio. No, 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 no.